¡Suscríbete! ¡Santiago de Chile! Rock and Famous Mi compañero, Juan Carlos Valenzuela, ex-integrante del dúo cómico Totoreto Show. Ahora somos el nuevo dúo Sandy y Papo. Yo soy Sandy y este es el Papo Nérselo. Ahora aplaudan solamente los hombres que les guste la mujer. ¡Hombres! ¡Miren qué bonito! Ahora aplaudan solamente las mujeres vírgenes. ¿Cuánto? 15 años, cuidado. Oye, la edad lo dice. Y no habla audio. La edad lo dice. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué colegio van? ¿Qué colegio van? ¿Qué colegio van? Las mojas culiantinas. ¡Mira qué bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Mira qué bueno! ¡Está cagado, Vanni! Aro del Poder. Que es la mente del más allá que venga más acá. ¡Ponemos! Que tu mente entre en mí. Aro del Poder. Que es la fuerza de Mortal Kombat. Combate Mortal que entra en mí. ¡Guay no! Bueno esto. ¡Ajá, jajajaja! Eso, Liu Kang. Eso, Rayden. Eso. Johnny Cage. Eso. Kino. Tinkazo. ¿Eso? ¡Pollagol! ¿Eso? ¡Toto 3! ¡Fanfarria! Señoras y señores, empieza el primer festival. Entregamos acá la Paloma de Plata. Así tiene razón. La Paloma de Plata. La Paloma de Plata. La Paloma de Plata. Y en segundo lugar tenemos el peruano de cobre. Tengo de otro. ¡Ese es un amigo mío! ¡Yo tengo amigos peruanos! Y amigas peruanas igual. Yo el otro día anduve con tres amigos peruanos. Toda la noche, métanle copete. Métanle copete. Después en la mañana fuimos al mercado a reponer la calle. ¿Y qué pasó? Estaba terrible loco. Yo me fui en la bola y los vendí por Cuyi. Pues si hay peruanos allá, todo es broma. Vale, ahora si te enojáis, estallé en mi país. ¡Ya! ¡Vamos Sandro, tú puedes! ¡Suelta la pipa, mierda! ¡Sandro como cantaba antes, contaba bien! ¡Ah, contaba la monía de color! ¡Sí! Pero es que yo no puedo ser Sandro. ¿Por qué no puedo ser Sandro? Porque Sandro tiene patillas. ¿Patillas? Compadre. ¡Yo te hago las patillas! ¿Tú eres peluquero? Sí, me dicen Javier. Por supuesto. Me dicen Javier a mí. ¿Sí? ¿Tú sabes que te hacían pato busto? ¡Oh! ¿Qué pasó? Soy chancho, mierda. Como que chancho fue pollo. Ya está bien. ¿Cómo sale en punta? En punta. Agállate. Déjale. Por ahí va. Aquí va al lado. ¡Toy cacao! Muy bien. ¿Cómo quedaste ahí? Falta patillas. ¡Arjona! ¡Vamos! ¡Arjona! No sé que las inventó. No sé que las inventó. ¿Qué? No sé que los hizo ese favor. Tuvo que ser Dios. Y en Arjona en vivo. Que viendo al hombre tan solo, sin pintarlo, lo cagó. Vamos todos juntos. Lo cagó. ¡Ejale! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¿Para qué las queremos? ¡Ejale! ¡Si con las manos podemos! ¡Ejale! ¡Ejale! Vamos, Chico. Tú me enseñas a Chico bien. Ahora sí vamos. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡A ver cómo sale! ¡Ahora! ¡Así! ¡Ahora! ¡Arriatono! ¡Ejale! ¡Arriba! ¡ toldos! ¡Aaah! ¡O sea! ¡O mamás! ¡Oh mamí, mamí, mamá ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bravo! Hermosito de urológo, guay. Que la soy, eh. Van tres amigos al urológo porque tenía una enfermedad media rara. Ya. Uno tenía la uéa mora, el otro azul y el otro roja. Sale el doctor y dice, a ver, el cochilo mierda que tiene la uéa azul. Decha, decha. Dos horas con el doctor, sale llorando para la caga. ¿Cómo te fue? Mal, weón, mal, que lo que tienes, tengo sida, weón. ¿Sida? Cacha, ¿por qué no se tenía la uéa azul, weón? Azul. Sale el doctor y dice, a ver, el cochilo mierda que tiene la uéa mora. Decha, decha. Compadre, se ora con el doctor. Ya. Sale peor que el otro. ¿Cómo te fue? Mal, weón, mal, que lo que tienes, tengo cáncer y anta. Cacha, weón, para la caga. Cáncer y anta. ¡Oh, de cabrito! Sale el doctor y dice, a ver, el cochilo mierda que tiene la uéa roja decha. La cuestión roja. Legal. Diez minutos con el doctor y sale cagado de la risa. ¿Cómo te fue? Bien, weón. ¿Qué es lo que tenías? ¡Rush! Va la rilla, el ginecólogo. ¿Ya? Dice, doctor, buenas tardes, ¿sabe qué? Vengo a revisarme el tratamiento. Muy bien, le dice el doctor, pasa a cháver el diombo. Sáquese la ropita, se acuesta en la camilla. Y yo procedo inmediatamente a hacerle tacto. ¡Oh, tact! Viene el doctor, se lava las manos, se coloca los guantes quirúrgicos y procede a hacerle tacto a la niña. Levanta la sábana. El doctor viene. Doctor, por favor. Doctor Patricio Busto. Por favor, adelante. Atienda a la señorita María Osorio, por favor. Muy bien. Levanta la sábana. Y mete su dedo. ¿Ah? ¿En eso que mete el dedo, weón, no le suena el celular? ¿Aló? ¿Aló? Hola, Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, no, estoy acá en la consulta con una paciente. ¿Dónde estás tú? Puente alto. ¿Quieres venir? Mira, fácil. Tú tienes que bajar por mi cuña maquina. Sí, sí. Llega hasta el 14. Sí, pues, weón, ¿dónde está la rotonda? Ahí, ahí te quedáis, pues, weón, ahí. Mano derecha, edificio 421. Arriba, arriba, arriba. Sexto piso, chao, chao, nos vemos. Señorita, ¿dónde íbamos? Ay, no sé, doctor, yo acabé en la rotonda, juegó. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la chilena de cartucha? ¿Qué es lo que dice la chilena? Pues, usted, alto máscamente, quiero chupete trasero. ¿Qué es lo que hace la argentina? Pasamos cigarrillos y luego vamos a la otra. ¿Y qué es lo que hace la chilena? Estoy tan arrepentida. Lessons tan arrepentida. ¡Astres a Dios! Chau. 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 Gracias por ver el video